El top 5 de los cuartos de final viene cargadito Va tan sobrado en el top 5 que decide me cago un chispitas por un lado, revienta la torre por el otro y le sobra el ichi Cuarto puesto para Koki Ballen, aprovecha un mal rayo de Rubel para presionar con todo por el lado izquierdo y acabar con la victoria Alejando esa dueña del tercer puesto con este bonito combo Atención señoras y señores, que destruye y nos va a dar una lección de como sacar la rentabilidad a un cohe Teotivaréis al año del top 1 con este final de infarto en el último segundo de partida Las finales están a la vuelta de la esquina, no os las podéis perder ¡Suscríbete al canal!